¡Hola chicos! Hoy vamos a trabajar un poquito de glúteo y vamos a empezar activando el glúteo con ejercicios de adducción en polea, ¿vale? Para trabajar y enfocarnos en este cuadrante del glúteo, ¿vale? Que es la parte superior, vamos a hacer el ejercicio un poquito más inclinados, ¿vale? Que esto hará que se note mucho más en este cuerpo. Entonces vamos a abrochar la polea, pinzamos la pierna por delante, la otra por delante, el ejercicio de la patada va en diagonal y con aguanta el pie bien plaza. La tenemos para arriba, con el raíz de arriba. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!